El Consejo de Los Ángeles aprobó elaborar una ordenanza para legalizar la venta ambulante, algo que lleva más de cuatro años debatiéndose. Gracias. Y lo más importante es que su patrimonio o negocio no era, entre comillas, legal. Lo que hizo la ciudad ahora es asegurarse que haya un proceso regulatorio, ¿verdad?, para que estas personas, estos vendedores ambulantes, ya no tengan miedo. Lo que falta es asegurarse que el City Attorney finalice las regulaciones para que estos vendedores ambulantes puedan sacar sus permisos en la ciudad lo más antes posible. Alex Ramírez, vendedor ambulante de Los Ángeles, tiene miedo por su seguridad, ya que le han asaltado una vez y también a su hijo que vende en las calles. Ya no va a ser como antes, que los asaltaban, que los quitaban el dinero. Ahorita no, ahorita la policía dice que, como ahorita ya se va a abrir todo ese permiso, la policía lo va a andar cuidando siempre. Ahorita estamos felices y contentos porque ya se abrió el permiso que vamos a agarrar a todos los vendedores que andamos en la calle, que andamos peligrando, pero ahorita vamos a estar todos contentos. Ya nada se va a saber como antes, que llegaba la policía, que corríamos. Bueno, nos sentimos contentos por la legalización que se está haciendo. Nos sentimos ya con mucha libertad de poder vender. Ya no tenemos esa preocupación de poder huir de la ciudad o que nos van a corretear. Pues es todo lo que Dios está haciendo por nosotros, porque a veces nosotros estamos luchando para poder tener el pan de comer y no estamos haciendo cosas malas. Nos sentimos bien. Los vendedores ambulantes de Los Ángeles no solo podrán regularizar sus permisos, sino que también podrán pagar impuestos. Reportando desde Los Ángeles para Mundo Hispánico, Maite Ballesteros. Mundo Hispánico